El Instituto Meteorológico reportó un aumento en las probabilidades de que se presente el fenómeno del niño en nuestro país. Según el IDEAM, el niño traerá sequías, aunque por el momento vamos a tener lluvias intensas en octubre y en noviembre. Fernando Cifuentes está en el Jardín Botánico en un foro sobre utilización de aguas subterráneas. Fernando, buenas tardes. Finalmente, ¿habrá o no habrá fenómeno del niño? ¿Qué le dicen los expertos? Carlos Ignacio, muy buenas tardes. Esa pregunta no tiene una respuesta 100% certera. Lo que sí es cierto es que las probabilidades de que sí haya fenómeno del niño pasaron del 60 al 72%. Según el IDEAM, se estaría presentando entre noviembre y diciembre y tendría las principales afectaciones por sequía en el primer trimestre del próximo año. Según el director del IDEAM, como el clima, las posibilidades de un fenómeno del niño son variables y van en aumento. La probabilidad de ocurrencia del fenómeno del niño sigue siendo muy alta. De hecho, en la última semana se incrementó al 72%. Esto quiere decir que tenemos la probabilidad muy alta de que se desarrolle y se dé el fenómeno del niño en el país. No podemos bajar la guardia por estas precipitaciones que vamos a tener en los meses de octubre y noviembre. Si el niño llega, con él llegará la sequía. Tenemos que haber activado los comités de prevención y atención de desastres de manera permanente, tanto para las precipitaciones que tenemos actualmente y en el que el departamento de Antioquia sufre bastante, y también preparar las comunidades para que cuando inicie el fenómeno del niño estas lluvias que nos cayeron, tengamos la opción de administrarlas de forma eficiente. Mientras el niño se decide a llegar, el IDEAM ratificó que la temporada de lluvias del segundo semestre se extenderá hasta noviembre, aunque alternando días de lluvia y de sol. Según el IDEAM, en apenas cinco años los colombianos duplicaremos nuestras necesidades de agua, por lo que el dicho popular habría que cambiarlo, agua que no has de beber, administrala. Me despido desde el Jardín Botánico, continúan ustedes con más información en Hora 13, Cubrimiento Total.